Se llama maduración de Oswald, el fenómeno en que las gotas intercambian moléculas a través del solvente. En este experimento que se ve aquí, se hace pasar una emulsión por un capilar y se observa a través de un microscopio lo que pasa. Entonces, en principio, las gotas se pegan de la superficie del vidrio, de la superficie superior del vidrio. Esta figura que está aquí está hecha para que uno tenga una idea de la variación de tamaño con el tiempo. Y como ustedes ven, hay una distribución polidispersa de gotas de la emulsión. Y sin embargo, después de un tiempo, hay unas gotas que desaparecen, hay otras que se hacen más grandes y al final hay otra distribución polidispersa de gotas. Es decir, a pesar de que las gotas grandes están creciendo y las chiquitas están desapareciendo, lo que hay después de mucho tiempo, lo que se encuentra, es también una distribución de tamaño. No es solo gotas grandes. Fíjense que las gotas, en principio, tal y como se muestra, como se puede observar con ayuda de la figura, están pegadas al vidrio y no se mueven. Por lo tanto, el resultado de que las gotas crezcan no es producto de la coalescencia de gotas ni de su floculación. Es producto del intercambio a distancia de moléculas. La teoría más importante para explicar la maduración de Oswald fue formulada por dos autores rusos, Liefschitz y Lesov, ya van a ver cómo se escribe, y por un autor alemán de nombre Wagner. Por sus autores, la teoría se conoce como LSW. La teoría está basada en un efecto que descubrió Lord Kelvin muchos años antes. Y es que, en principio, la solubilidad de una partícula, en particular de una partícula líquida, a pesar de que las sólidas también obedecen y muestran ese efecto, esa solubilidad es, producto de la curvatura, es mayor que la solubilidad que exhibe una interfase plana. Normalmente, este C infinito es usado, en principio, esta C de R no es una función de R, R no significa distancia en esta ecuación de Kelvin, sino radio de partícula. Y este infinito se usa para denotar el radio infinito, es decir, cuando una partícula tiene un tamaño infinito, se supone que es equivalente a una interfase plana. Entonces, lo que dice la ecuación de Kelvin es que la solubilidad de una partícula de radio R es mayor que la solubilidad que tiene en presencia de una interfase plana, y es mayor a través, por este factor. Fíjense que, una interfase, cuando uno habla de una interfase plana, es la solubilidad que está reportada en los ambos, a lo que estamos acostumbrados. Uno pone en contacto dos fases, por ejemplo, en un beaker yo, sobre agua, pongo una fase orgánica, y luego contabilizo sobre la fase de agua cuánta fase orgánica se disolvió. Esa sería mi solubilidad en presencia de una interfase plana. Otra cosa es que yo tenga un conjunto de partículas de diferente tamaño, y me pregunte por cuál es la solubilidad, en el caso de la dispersión, cuántas moléculas consigo yo en la fase externa. Entonces, esa solubilidad, entonces la solubilidad de cada una de las partículas que está dispersa en esa fase externa, tiene esta dependencia. Este término que está aquí consta de dos veces la tensión por el volumen molar sobre el radio de la partícula por RT. Fíjense que, todo lo que no es el radio de la partícula, se conoce con el nombre de radio capilar, porque tiene dimensiones de longitud. Entonces, esto es un cociente de longitudes. Fíjense también que cuando el radio es muy grande, este término desaparece, y la solubilidad es igual a la solubilidad infinita. Pero si el radio es del orden de este radio capilar, el radio de la partícula es del orden del radio capilar, este término contribuye. Normalmente, el radio capilar, cuando uno saca la cuenta, es del orden de unos pocos nanómetros, por lo tanto, otra vez, el fenómeno es fuerte cuando uno tiene partículas del tamaño de los nanómetros. La diferencia entre el potencial químico de una partícula con un radio R y el de una interfase plana, es debido a la curvatura, puede verse a través del trabajo P por B, como un trabajo P por B. Entonces, fíjense que si el volumen molar de la partícula, del componente de la partícula, varía poco con la presión, como es usual, el volumen sale de factor común. Los límites de la integral, entonces nos queda de P integrada en P, entonces básicamente es P evaluado en los límites, y los límites básicamente los determina la ecuación de Laplace, que es la que me mide la diferencia de presión entre la fase interna de una gota y la externa, producto de la curvatura. Entonces, básicamente lo que me queda de esta ecuación es que el delta mu es igual a dos veces la tensión por el volumen molar sobre el radio de la partícula. Es decir, que si yo grafico eso con respecto a radio de partícula, yo veo que el potencial es muy grande cuando la partícula, la diferencia de potencial es muy grande cuando la partícula es muy pequeña y es pequeña cuando la partícula es grande. O sea, que las partículas más pequeñas son más inestables que las partículas grandes. Bueno, las suposiciones de la teoría LSW son que las partículas están fijas en el espacio, el sistema es infinitamente diluido, por lo cual no existen colisiones entre ellas, no existen interacciones entre las partículas. La concentración de la fase interna a través de toda la fase externa es constante e igual a su valor de la solubilidad reportado para una interfase plana excepto en la vecindad de cada una de las partículas. En la vecindad de las partículas, la solubilidad es la solubilidad que describe la ecuación de Kelvin. Y las moléculas de fase interna se mueven entre las partículas por difusión. Es decir, las moléculas difunden de una partícula de un tamaño a otra partícula de otro tamaño, manteniendo la solubilidad del medio constante. Entonces, ¿cuáles son las deducciones de la teoría del SWB? Las ecuaciones de la teoría del SWB son ecuaciones complicadas que no tienen solución analítica. Entonces, todo lo que deduce la teoría del SWB se hace para un límite asintótico en el cual el tiempo es muy grande. Entonces, ese límite asintótico se conoce como estado estacionario. El estado estacionario depende de la... Cuando se alcanza el estado estacionario depende de cuál es la solubilidad de las partículas. Bueno, en principio, se deduce que a cualquier instante de tiempo el radio promedio de la dispersión cambia, se incrementa con respecto al tiempo. ¿Ok? Ese radio promedio, ese radio se conoce como radio crítico. Finzi demostró que el radio crítico es el radio promedio en números. Es decir, yo simplemente veo cuál es el radio de cada una de las gotas y divido entre el número de gotas y ese es el radio promedio. Entonces, el radio promedio evoluciona tal y como se muestra aquí incrementándose. Pero dado que yo tengo una distribución polidispersa de partículas, yo tengo partículas que son mayores que el radio promedio o menores que el radio promedio a cada tiempo. Entonces, lo que va a pasar es que las partículas que tienen un radio menor al promedio decrecen en tamaño con el tiempo y las partículas que tienen un radio mayor al promedio crecen. Por ejemplo, en el tiempo cero aquí, este va a ir haciendo el radio promedio y las gotas que tienen este tamaño van a decrecer a medida que pasa el tiempo. Dado que el radio promedio crece, una gota que empezó teniendo un tamaño menor al radio promedio siempre va a tener un tamaño menor al radio promedio y es por eso que se disuelve. Mientras que existen gotas las que tienen mayor el tamaño mayor, que son mayores de radio al radio promedio o al radio crítico y ellas empiezan incrementando su tamaño a expensas de las que se están disolviendo. Pero llega un punto en el cual, si el radio crítico crece con otra tasa, puede encontrarse el radio crítico con el radio de una gota en particular y el radio de la gota en particular pasa a ser menor después de un cierto tiempo y disminuir. ¿Ok? Entonces, el intercambio es dinámico. Dependiendo de si la gota tiene un radio mayor o menor, crece o decrece. Y eso da origen en el conjunto de los dos efectos da origen en un radio promedio que crece. Otra de las deducciones en la teoría de LSW es que con el tiempo se alcanza una distribución estacionaria que tiene esta forma y se conoce como distribución LSW. Es una distribución que tiene una cola hacia radios menores de partículas que indican que las partículas se están disolviendo y tiene un punto de corte que está situado a 1.5 veces el radio crítico de la dispersión. Esa distribución del FW se puede deducir una forma analítica para ella y lo que es más interesante es que si yo en vez de graficar la frecuencia de las partículas con respecto al radio de cada una de ellas si yo para cada tiempo en que estoy obteniendo la distribución yo divido el radio de cada partícula por el radio crítico en ese tiempo entonces la distribución se encuentra que es autosimilar yo puedo tomar distribuciones de tiempos distintos y graficarlas con respecto al consciente del radio sobre el radio crítico de ese tiempo y las distribuciones se superponen una sobre otra por otra parte la velocidad del proceso de maduración puede cuantificarse y la velocidad se mide como la variación del radio crítico al cubo con respecto al tiempo es decir se mide con respecto a la variación del volumen de las partículas con respecto al tiempo dense cuenta que el radio crítico dado que el radio crítico es el radio promedio dense cuenta que el radio de una dispersión varía por diferentes causas y no solo por el fenómeno de maduración y sin embargo lo que dice esta ecuación es que si fuese el fenómeno de maduración el fenómeno que causa la desestabilización o el fenómeno dominante esa variación es constante y es igual a cuatro veces el radio capilar por la constante de difusión de las partículas por la solubilidad en presencia de una interfase plana sobre nueve ¿Cómo se comparan los resultados de las predicciones de la teoría del SW con respecto al experimento? bueno hay cosas que se reproducen y cosas que no se reproducen en principio debo aclarar que la velocidad del proceso dado que entre las premisas se tomó que las partículas están fijas en el espacio y que las partículas o las gotas en principio siempre se están moviendo escutando un movimiento de ironiano desde el principio se presumió que tenía que haber una corrección que dependía de la fracción de volumen para la velocidad del proceso otra cosa que comento tangencialmente es que aunque no se usa Lifshitz y Lesov dedujeron que cómo variaba el número de partículas con respecto al tiempo y varía en principio debía ser inversamente proporcional al tiempo bueno les decía que cuando uno contrasta las predicciones de la teoría con el experimento se encuentra algunas diferencias una de las más notables es que la distribución del FW se encuentra en pocos casos y más bien lo que se encuentra son distribuciones que tienen cola a la derecha incluso cuando la variación del radio cúbico promedio con respecto al tiempo es igual es una constante otra de las cosas que complica el análisis del proceso del SW es que tiene ecuaciones muy similares al proceso de floculación si ustedes ven esta es una ecuación que ya hemos visto anteriormente que nos dice que la fracción de volumen es el volumen de una partícula es decir 4 tercios de pi por radio al cubo como está aquí por el número de partículas por unidad de volumen entonces este que es el número de partículas por unidad de volumen si ustedes ponen una n mayúscula aquí y lo ponen sobre el volumen total en realidad lo que se observa es que arriba están midiendo el volumen de una partícula por el número de partículas que hay nos da el volumen de la fase interna y abajo nos está quedando el volumen total y eso por definición es la fracción de volumen entonces despejando yo puedo escribir el radio cúbico así si el radio cúbico este varía de esta manera yo puedo derivar el radio cúbico con respecto al tiempo y el único factor que depende del tiempo es n esa derivada es lo que se conoce como velocidad del proceso de maduración que en muchas en gran parte de la bibliografía se denomina como omega entonces dense cuenta que la ecuación esta derivada queda de esta manera derivada de 1 sobre n eso me da menos 1 sobre n cuadrado derivada de n con respecto a t entonces yo ahora puedo despejar de n de t con pasando todos estos términos para el lado de w y lo que me queda es una ecuación de este tipo ok que me dice que el número de partículas por media de tiempo es proporcional a este el número de partículas al cuadrado esta es una ecuación cuadrática en el número de partículas de la misma manera que la ecuación de floculación para el número total de partículas es cuadrática en el número de partículas producto de eso cuando uno este integra esas ecuaciones obtiene un resultado similar solo que con una constante distinta si lo ven esto es lo que habíamos visto hasta ahorita en la lámina anterior que la variación del número del radio cúbico con respecto al tiempo era igual a esto pero sabemos que según la teoría del sw esta variación es igual a esta cosa entonces si hacemos esto igual a este término y despejamos de n de t todo esto pasa a multiplicar esto que es lo que tenemos aquí entonces básicamente esta es una ecuación similar a la de floculación y por lo tanto tiene como resultado esta solución donde ahora si K0 tiene o sea la constante lo que era antes la constante de floculación ahora es la constante de maduración y tiene otro otro aspecto es muy importante que ustedes se den cuenta que mientras que en floculación la ecuación general y este para el número total de gotas se da a través de la sumatoria de agregados de diferente tamaño en este caso estamos deduciendo una ecuación para Oswald que si bien tiene la fisma de dependencia cuadrática es para el número total de gotas independientemente de si ellas se encuentran en agregados o no pero es el número total de gotas el que se relaciona inversamente con el tiempo ok esta ecuación en principio es consona con este resultado de la teoría del SW pero no es igual como se nota bueno existen sistemas que cumplen con la teoría del SW aquí tenemos un sistema estabilizado con sulfacante no iónico esto fue publicado por Schmidt esto es hexadecano en agua fíjense como varía la emulsión luego de 5 meses 11 meses porque los tiempos tuvieron que ser largo porque hexadecano es muy insoluble entonces su variación por Oswald es pequeña pero fíjense que la distribución efectivamente es autosimilar aquí aquí en realidad se intuye que es autosimilar porque se superpone la distribución de 11 meses a la de 5 meses sin variar graficando con respecto al radio nada más pero tendrían que dividir entre el radio crítico en el caso de ambas distribuciones se encuentra donde mismo o sea que si yo divido cada uno de los valores por el radio crítico la superposición va a ser aún mejor fíjense también que si yo grafico el radio cúbico aquí escalado pero el radio cúbico con respecto al tiempo me da líneas rectas que parecen cumplir con el SW sin embargo en la mayoría de los casos lo que uno obtiene son curvas que tienen la falda hacia la derecha hacia mayores tamaños y no hacia la izquierda y sin embargo las curvas que tienen falda hacia mayores tamaños generalmente indican un proceso al menos de floculación y si no de floculación y coalescencia de hecho es común encontrar que el radio cúbico varía de una forma no lineal con respecto al tiempo cuando lo hace de una manera monótona e incluso casos en los cuales no parece variar de una manera monótona otras inconsistencias que se encuentran es que por ejemplo en el caso de surfactantes iónicos y en el caso de no iónicos se encuentra una dependencia con respecto a la concentración de surfactante que es distinta esto esto es lo de silbenceno sulfonato de sodio y esta es una curva o este es un experimento en el cual se va monitoreando cómo varía el radio cúbico con respecto al tiempo y llega a un cierto tiempo se añade un exceso de surfactante y fíjense que a pesar de que en este punto se añade el exceso de surfactante la variación del radio cúbico con respecto al tiempo sigue manteniendo la misma pendiente sin embargo en el caso en que se utiliza un surfactante no iónico y se hace el mismo experimento la variación es notable dense cuenta que al menos desde el punto de vista de la teoría del SW la variación la variación del radio depende del radio capilar y si recuerdan quién es el radio capilar vamos a buscar un muy pico el radio capilar aquí está depende es directamente proporcional a la tensión entonces si uno echa más surfactante debe suponer que la tensión baja y si la tensión baja la velocidad del proceso debe bajar y sin embargo lo que se observa aquí es que ustedes echan más surfactante y la variación del radio se incrementa bueno quizás de los aspectos más relevantes de diferencia entre teoría y experimento es que las predicciones de la teoría del SW generalmente resultan bastante menores que la variación que se encuentra experimentalmente aquí para ciclohexano y para varios alcanos se ve cuál es la omega calculada y si la comparan con la medida ven que la medida es 31.96 e incluso casos extremos como el de octano 678 veces mayor en el caso de dodecano que vamos a a ver más claramente ahora la tasa de maduración sin embargo muestra de las menores diferencias entre teoría de experimento y es en teoría 1.3 por 10 a la menos 26 y experimentalmente 4 por 10 a la menos 26 esto que está aquí es un trabajo realizado en el laboratorio en el cual simplemente si dense cuenta que si yo tengo una expresión para la variación del radio cúbico con respecto al tiempo y eso es igual a la expresión del SW yo pudiera despejar cuál es la solubilidad de presencia de una interfase plana simplemente midiendo esto y sabiendo cuál es el valor de la tensión para esa concentración de surfactante entonces lo que se hizo es que el valor de la tensión se midió en un tensiómetro de gota rotatoria del laboratorio de dispersiones y por otro lado se evaluó la variación del radio cúbico promedio a diferentes fracciones de volumen entonces lo que se observa aquí es que a medida que la fracción de volumen la mayor fracción de volumen que se utilizó es 10 a la menos 3 que es ya bastante diluido pero lo que se observa en este caso es que la pendiente va cambiando dependiendo de la fracción de volumen que ustedes tengan y solo cuando se alcanza una fracción de volumen de 10 a la menos 5 que es sumamente diluido solo en ese caso la solubilidad que se obtiene tiene el orden de magnitud de la solubilidad reportada por varios autores o los que se encuentran en la bibliografía y se toma como estándar en otras palabras a mayores concentraciones que una fracción de volumen de 10 a la menos 5 dado que la solubilidad que nos está dando es mayor eso es un indicativo de que las partículas el efecto de la colisión entre las partículas es notable y está produciendo una tasa de recubo con respecto a T mayor que la que se espera mayor que la que se espera teóricamente otra evidencia de que la floculación ocurre en estos sistemas se tiene para unas emulsiones estos son emulsiones de dodecano agua sin surfactante también es un trabajo realizado en el laboratorio y a varias salinidades estas son el tamaño de gota es bastante pequeño y esto se mide en por este light scattering dinámico fíjense que nada más se puede estudiar el tamaño a tiempos pequeños porque ya de cierto tamaño en adelante la emulsión es muy inestable y como ustedes recuerdan de la clase anterior la información sobre el tamaño que se obtiene en DLS dependen del ajuste de una curva teórica los datos experimentales y la curva realmente no se ajusta para tiempos grandes pero sin embargo fíjense que a tiempos pequeños se observa que si yo al sistema si yo no utilizo sal sino que utilizo una emulsión de dodecano agua y veo como varía su radio su radio varía poco con el tiempo sin embargo a medida que voy echando más sal la pendiente de la curva se va haciendo cada vez más rápida lo cual está de acuerdo con las predicciones de DLBO este es un caso en el cual a pesar de que no se usa un surfactante iónico cuando uno disuelve un aceite sobre agua en principio obtiene gotas que tienen un potencial electrostático del orden de los 20 milivoltes entonces lo que se está haciendo al añadir sal es básicamente apantallar el potencial electrostático y tal y como predice la teoría se obtienen valores se obtienen variaciones de radio mayores dense cuenta también que el valor límite que obtuvimos es del orden de 10 a la menos 23 metros cúbicos sobre segundo y se los menciono porque hicimos simulaciones sobre este sistema y lo que se obtuvo fue 10 a la menos 22 metros cúbicos sobre segundo las simulaciones daban más rápido ok las simulaciones por supuesto son consonas con la teoría del SW voy a entrar un poquito en el detalle de las simulaciones porque este hay resultados de ellas que son relevantes para interpretar el experimento este es el algoritmo por el cual se rige el intercambio de moléculas entre las partículas es un algoritmo es el único algoritmo que se tomó de la biografía todos los demás son sus rutinas que hemos hecho nosotros pero básicamente es un algoritmo propuesto por Desmet y Finzi en la MIUR y es un algoritmo muy sencillo utilizando las ecuaciones del SW ellos llegan a esta ecuación sencilla que nos dice en este caso esta N que está aquí no es el número de partículas por milla de volumen sino el número de moléculas de una partícula dada y lo que dice esta ecuación es que el número de moléculas de una partícula varía con respecto al tiempo de esta manera esto que está aquí es una constante que está relacionada como es más o menos obvio con el radio capilar pero fíjense que siendo esto una constante lo que decide si la variación del número de moléculas es negativa cero o mayor que cero es esta este paréntesis que está aquí entonces lo que hace el algoritmo es que compara el tamaño de cada partícula con el tamaño del radio promedio en ese tiempo si el tamaño es igual esto da cero y no hay cambio en el número de moléculas de esa partícula pero si el tamaño es mayor que cero el número de moléculas crece y en cuanto va a crecer bueno depende de esta constante que tengo aquí si por otra parte el tamaño es más pequeño este cociente es menor que uno y esta este este paréntesis va a dar menor que cero y por lo tanto el número de moléculas va a disminuir ahora fíjense que de nuevo lo que determina cuántas moléculas se intercambian en una partícula dada es este número que está aquí este número está relacionado con el delta t del proceso en este algoritmo el delta t se fija como un valor de m constante sobre sobre esta constante sin embargo en los cálculos que nosotros hacemos cuando este algoritmo se incorpora al algoritmo de dinámica aroniana el tiempo lo pone el algoritmo de dinámica aroniana y el tiempo generalmente es un tiempo muy pequeño esta constante pasa a multiplicar el tiempo y m queda determinado no solo por lo que dice esta ecuación sino por el delta t que uno esté tomando básicamente aquí ven el algoritmo la ecuación que ellos proponen para la simulación en este caso y se refiere a la partícula y y esta j se refiere más bien al paso de tiempo que llevamos en el programa entonces esto lo que dice es que el número de moléculas de la partícula y en el tiempo j es el número de moléculas que tenía la partícula y en el tiempo j menos uno más este producto que está aquí este producto es m si despejan m de aquí es 4 pi de m c infinito alfa por delta t por p de ij donde p de ij es este paréntesis que tenemos aquí ok p de ij depende de la partícula y que esté considerando y de el paso j anterior o sea todo esto está evaluado en el tiempo anterior al tiempo que yo quiero evaluar el número de moléculas en un cierto tiempo j es predicho a partir del radio crítico en el tiempo j menos uno ok entonces este es un algoritmo muy sencillo y a ese algoritmo se incorpora ese algoritmo se incorpora al algoritmo de dinámica broniana que ya hemos visto con anterioridad el algoritmo de dinámica broniana dice que la posición de una partícula en el tiempo tema delta t es la posición de la partícula en el tiempo anterior multiplicada sumado por un término que tiene dimensiones de velocidad por tiempo ese término tiene la difusión de la partícula las fuerzas interpartículas que las partículas se mueven más o menos entonces esto es un término convectivo que como digo tiene la forma de una velocidad por el tiempo entonces la posición de la partícula es igual a la posición anterior más velocidad por tiempo es un resultado newtoniano pero a ese resultado a esa posición le vamos a sumar un número aleatorio que depende de una variable aleatoria que tiene una distribución gaussiana con media cero y varía en su unidad y eso va multiplicado ese número que va generando esta distribución va multiplicado por raíz de dos veces la constante de difusión por delta t que recuérdense que es el desplazamiento cuadrático típico de una partícula broneada entonces por un lado se están moviendo las partículas y por el otro lado además de moverse ellas intercambian moléculas entre sí el algoritmo se muestra para entender más o menos cómo funciona el programa aquí se muestra el algoritmo primero se generan las coordenadas de la partícula luego se distribuye el surfactante sobre sobre las gotas se calculan los parámetros interfaciales que tienen que ver con esa distribución de surfactante y se calculan las constantes de difusión se hacen correcciones a la constante de difusión básicamente por fracción de volumen se calculan las fuerzas interpartículas fíjense que en el caso del surfactante iónico una vez que se absorbe se distribuyó el surfactante iónico según algún criterio que generalmente tiene que ver con algún isoterma o dependiente del tiempo o simplemente está distribuido con algún criterio alrededor de las gotas en ese caso ya las gotas tienen carga entonces hay que calcular las fuerzas interpartículas y las gotas además están formadas por aceite entonces existe también una interacción interactiva entre gotas que viene caracterizada por una cierta constante de Hamaker el caso es que una vez que se tiene la fuerza interpartícula se pueden mover las partículas con la ecuación de movimiento que es esta y luego de moverlas se intercambian moléculas de aceite según este algoritmo es consono con LSW y luego de que esas dos cosas se hacen entonces se pregunta uno si hay ecualescencia o no y hay diferentes condiciones dependiendo de si el cálculo se está haciendo con una distribución de surfactante que es dependiente del tiempo o no en cualquier caso haya ecualescencia o no se pregunta si ah bueno se ejecuta la ecualescencia y antes de seguir se pregunta si el número de partículas es menor que un cierto límite mínimo ¿por qué se hace eso? porque en el caso de que las partículas están sometidas a solubilización o a intercambio por maduración de Oswald puede ser que se acabe el número de partículas en medio del cálculo una por un lado producto de la coalescencia y por otro lado producto de la disolución de las partículas entonces se creó un procedimiento este más o menos elaborado en el cual si ustedes parten de un cierto número de partículas y el número de partículas se reduce a una cierta cantidad normalmente tomamos un cuarto del número de partículas original en ese caso la caja se multiplica se traslada al eje negativo y se hacen cuatro copias de la caja y esa nueva caja que tiene cuatro veces este número de partículas y que por lo tanto recupera el número de partículas original es con la cual se va a seguir el cálculo el programa también permite que ustedes hagan una caja nueva cúbica y la caja nueva cúbica y generen una distribución que es consona con la distribución que se tenía en este momento sin embargo nosotros generalmente utilizamos este este algoritmo de las cuatro cajitas entonces después de que se ve después de que se hace ese algoritmo entonces se construye una distribución de partículas bueno como parte del algoritmo similar al anterior de esa misma manera que les expliqué y este porque si la distribución si en este punto se llega a una cierta distribución de partículas pues al multiplicar por cuatro esa distribución se obtiene la misma distribución de partículas pero se recupera la fracción se mantiene constante la fracción de volumen y el número de partículas iniciales se recuperó bueno esto que está aquí es el resultado del programa suponiendo que uno no mueva las partículas entonces aquí se parte de una distribución gaussiana que es la que se muestra con la curva azul en el tiempo cero que es esta curva y a medida que va pasando el tiempo lo que uno ve es que la curva va desarrollando la falda hacia la izquierda típica de una distribución del SW pero por otro lado si acoplamos ese algoritmo al algoritmo dinámica browniana bajo varios potenciales de interacción los potenciales electrostáticos distintos o un potencial tipo de LBO etcétera lo que generalmente se encuentra es que el radio cúbico de la partícula del radio cúbico promedio varía con el tiempo como una curva concav hacia abajo otra cosa que se observa en los cálculos es que cuando existía algún tipo de potencial repulsivo también la variación del radio cúbico con respecto al tiempo no era monótona sino que costaba de saltos era como si fuera dientes de sierra esto que está aquí es la evolución de la distribución de tamaño fíjense que uno parte de una distribución gaussiana y en un corto tiempo la distribución gaussiana genera una falda a la derecha según este algoritmo y sin embargo luego de ese tiempo que en este caso es menos de un segundo la distribución comienza a cambiar y empieza a crecer la parte de mayor tamaño de gota fíjense que fíjense que este pico se hace ahora menor y los picos superiores se hacen mayor y entonces más bien la distribución empieza a tener algunas características de la distribución del SW o sea en principio se genera una distribución de cola hacia la derecha y a medida que va pasando el tiempo después de aproximadamente uno o dos segundos la variación de la distribución es muchísimo más discreta y sin embargo ahora sí empieza a desarrollar características del SW nosotros sin embargo estos cálculos duraron hasta 21 segundos por lo tanto es un cálculo a tiempo muy corto para la evolución que se observa experimentalmente pero quisiera volver o quisiera resaltar dos resultados importantes de los cálculos que se hicieron en ese momento eso fue en el 2009 y de la comparación de esos cálculos con el experimento en principio cuando el potencial repulsivo era totalmente empatallado como en este caso en el cual los cálculos se hicieron con gotas no deformables todos estos cálculos se hicieron con gotas no deformables y el algoritmo de gotas deformables creo que ya lo vimos en algún momento pero sobre el cual vamos a repasar algunas cosas en el momento que veamos con esencia este es bastante más complicado pero el caso es que en el caso de gotas no deformables a una salinidad muy alta lo que se observa es que en ausencia de potencial repulsivo por así decirlo el radio cúbico promedio varía directamente proporcional con el tiempo y sin embargo la constante que se obtiene como ya dije 10 a la menos 22 no el 10 a la menos 23 que se obtiene experimentalmente pero además la distribución es totalmente polidispersa esta es una comprobación de que yo puedo tener distribuciones polidispersas producto de floculación y coalescencia y tener una variación del radio cúbico promedio esta distribución de hecho es producto de floculación y coalescencia el intercambio en este tiempo es bastante más pequeño que la variación que se obtiene por la coalescencia de las partículas por otra parte si yo repito el experimento de variación del radio cúbico promedio no con gotas de una emulsión dodecano agua sino con partículas sólidas y agrego una concentración de sal muy grande curiosamente reproduzco el valor que me da la teoría de 10 a la menos 22 metros cúbicos sobre segundo para la variación del radio con respecto al tiempo ok bueno quizás el resultado más importante que se tuvo en ese artículo del 2009 es que se vio que la variación del radio de partículas con respecto al tiempo no es monótona sino que tiene una forma de dientes de sierra es decir tiene saltos que aumentan el radio promedio de partículas y tiene tiempos en los cuales el radio promedio disminuye eso fue evidente cuando se utilizaron dos distribuciones iniciales de tamaño de partículas en principio estas dos distribuciones son gaussianas pero en este caso las partículas se dividieron en 2100 intervalos de radio de partículas es decir que hay partículas que tienen tamaño muy similar pero distinto por ejemplo en este caso puede haber una partícula que tiene un radio de vamos a suponer de 27 nanómetros y después hay una 27.1 27.2 27.3 entonces hay muchas partículas la frecuencia me da uno porque hay muchas partículas con radio distinto que tienen aproximadamente el mismo tamaño mientras que cuando uno distribuye el total de partículas en unos intervalos más limitados entonces en cada intervalo hay muchas más partículas es decir en este caso para el mismo valor digamos de 27 partículas habrían aproximadamente en vez de haber una partícula con cada tamaño hay 20 partículas ¿por qué eso tiene influencia? bueno porque el algoritmo como el algoritmo va eliminando partículas y va o sea va intercambiando moléculas y esas moléculas producen la disolución de partículas y por otro lado producen el aumento de tamaño en partículas más grandes cuando se eliminan partículas si todas tienen en el mismo radio todas esas partículas se eliminan en un paso de tiempo corto entonces el que se elimine produce una variación del radio del radio promedio grande porque ahora quedan partículas de mayor tamaño entonces el radio promedio se incrementa se encontró que el radio promedio se incrementaba cuando el número de partículas disminuía bien fuera por disolución o por coalescencia y en cambio cuando ocurría el intercambio de moléculas delante de las partículas contrario a lo que predecía el SW el radio baja con respecto al tiempo no se incrementa entonces por supuesto la variación total es producto de las bajadas y subidas y de hecho dado que este algoritmo implementado en el programa que tuvimos tiene la variación del SW lo que uno obtiene es que la pendiente en este caso es 1.17 por día a la menos 26 recuérdense que lo que habíamos visto para Dodecano Agua era que el valor encontrado experimentalmente es 3 y el valor teórico 1.3 por día a la menos 26 metros cúbicos sobre segundo y en el caso de esta especie de dientes de cierre lo que se obtiene es 1.21 o sea son muy similares los valores del valor promedio de recuvo contra T pero en este caso se evidencia que lo que está ocurriendo en ambos casos es un incremento de tamaño producto de la disminución del número de partículas y un decrecimiento del número de una disminución del tamaño producto del intercambio de moléculas entre las partículas de hecho fíjense que inicialmente el algoritmo cuando no ha variado el número de partículas del algoritmo lo que se ve es que tiene inicialmente una distribución de tamaño y eso es algo que realmente Finzi no explicaba pero que se veía claramente en su algoritmo una primera disminución antes de la subida más bien se asociaba a un tiempo transiente antes de alcanzar el estado estacionario bueno entonces de ese estudio se deduce que la eliminación de las partículas por coalescencia o disolución produce que el radio promedio se incremente y la transferencia en cambio de moléculas de aceite entre las partículas produce que el radio promedio disminue bueno ese estudio se hizo en el año 2009 en el año 2013 un grupo de una universidad inglesa produjo un paper que utiliza esos resultados y que fue bastante gratificante ver ellos en principio dicen que establecen que cuando uno usa la variación del radio promedio con respecto al tiempo para caracterizar el mecanismo de maduración de Oswald generalmente utiliza tiempos muy largos y generalmente la distancia entre los puntos de muestreo es más o menos grande y en ese caso las curvas parecen tener en promedio un incremento lineal de recubo contra T y de hecho producto de que si se mide la distribución de tamaño en función del volumen de las partículas las gotas de mayor tamaño a pesar de de adquirir moléculas por absorción cambian su radio poco por lo tanto su volumen varía de manera mucho más lenta que el de partículas pequeñas que se están disolviendo entonces lo que lo que además de una distribución además de una variación del radio cúbico con respecto al T lineal se obtiene un estrechamiento de la función de distribución de tamaño de partículas con el tiempo esto sería lo típico se parte de esta distribución que está aquí con cola hacia la derecha sin embargo a los 75 minutos se obtiene esta y a los 109 minutos se obtiene una distribución que es como ven tiene una varianza menor ok sin embargo ah bueno por otra parte los autores hicieron medidas de R cubo contra T para diferentes alcanos y obtuvieron que efectivamente como siempre ocurre la variación experimental es bastante mayor que la variación teórica pero ellos para interpretar su dato hicieron dos cosas adicionales utilizaron un set de ecuaciones para calcular cuánto surfactante habría en la superficie de la gota esta es una ecuación que puede resolverse de manera iterativa esto que está aquí nos dice que la concentración de surfactante es igual a la concentración de surfactante en la superficie de las gotas más la concentración en la parte dispersa y la concentración de surfactante en la superficie de las gotas se modela con un isoterma de absorción y la concentración en la fase dispersa básicamente si lo ven aquí esto es cuatro pies recuadrados sobre el área de un promedio de un surfactante eso nos da el básicamente cuánto hay de surfactante en una gota multiplicado por el número de gotas nos da cuánto surfactante hay en total pero eso hay que corregirlo por la fracción de 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 este área ocupada por el surfactante etcétera yo puedo calcular de una manera sencilla este cuánto surfactante hay tanto en el el volumen como en la superficie de las gotas perdón este lo dije al revés este esto me calcula cuánto surfactante hay en la superficie de las gotas y esto que está aquí la la sc que estoy introduciendo aquí es cuánto hay en el seno del líquido y producto de cuánto hay en el seno del líquido eso tiene una relación con cuánto hay este en la superficie ¿verdad? eso es lo que toma la isoterma de la miur lo que va en la isoterma de la miur como concentración es la cantidad de moléculas que está disuelta está en equilibrio con las moléculas absorbidas ¿ok? entonces esta sc este tiene que ver con la concentración de partículas que está en la fase continua y más bien esta sd tiene que ver con la concentración de partículas que está en la fase dispersa es decir en las gotas en la superficie de las gotas bueno el caso es que ellos hicieron estudios de variación del radio con respecto al tiempo fíjense que incluso comenzando el artículo ellos dicen que la teoría del SW predice una variación este con el del radio del radio cúbico o con respecto al tiempo que tiene este frecuentes alzas y bajadas o sea una variación este oscilante que tiene forma de dientes de cierre en realidad en la teoría del SW no predice eso si ustedes ven la cita que tiene aquí la cita es del paper de nosotros del año 2009 lo que pasa es que nosotros encontramos esa variación para el caso en que aplicábamos nuestra metodología este que tiene implícita un intercambio de partículas por el SW entonces en realidad sin hacer este gran cosa este esa era la predicción a tiempos largos pero solo con esa metodología de cálculo es que se observaban las bajadas y las subidas y que fue que son características del proceso bueno ellos encontraron que efectivamente para esto es esto en este caso es dodecano pero para varias concentraciones de surfactante y encontraban que efectivamente la variación del radio con respecto al tiempo tiene subidas y bajadas y que para eso hay que hacer un muestreo adecuado hay que escoger el tiempo de muestreo adecuado para que eso sea evidente y ellos además dicen que las bajadas solo pueden deberse maduración de Oswald porque floculación y coalescencia siempre producen un radio promedio mayor este es una también una deducción que no puede encontrarse sino en este paper del 2009 porque la teoría de de el SW no predice que el radio cúbico baja con respecto al tiempo sino que suba pero por otro lado si bien las bajadas pueden atribuirse directamente a maduración de Oswald la subida si puede ser producto tanto de maduración de Oswald como del fenómeno mixto de floculación y coalescencia entonces para saber qué es lo que está pasando se necesita estudiar en detalle las distribuciones fíjense que otra cosa interesante que ellos obtuvieron es que la variación o sea la rapidez del proceso se incrementa a medida que la concentración de surfactante disminuye entonces en principio esa es un argumento que es bastante fuerte que parece indicar que lo que está ocurriendo allí es una contribución de floculación y coalescencia pero a pesar de que de ese hecho fíjense que el radio capilar que es proporcional a la variación del radio cúbico promedio con respecto al tiempo depende de la tensión y que a medida que hay menos surfactante hay por lo tanto mayor tensión entonces también uno podría pudiera concluir que es el mismo fenómeno de maduración de ojo el producto de que la tensión es más grande entonces la variación es mayor por lo tanto este por este razonamiento no vemos no 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 se llega a una conclusión pero si se analizan eh eh la variación entre las bajadas y subidas del radio con respecto al tiempo entonces si se obtiene eh eh alguna información cuando se trabaja con concentraciones pequeñas de surfactante esas concentraciones fíjense que aquí 1.2 tiene 17% de cobertura de surfactante sobre la superficie entonces cuando se trabaja a concentraciones bajas lo que se observa es que eh en la subida de las curvas el incremento de la subida corresponde a que la distribución está desarrollando una falda hacia la derecha hacia mayores tamaños de partículas que indica claramente un proceso de floculación con la esencia aquí se ve el lapso de tiempo tomado es en parte de esta distribución a los 69 minutos y cuando se llega a los 84 ya se ha desarrollado una falda a la derecha en cambio si yo me voy a concentraciones altas donde se supone que el surfactante está conservando el número de partículas lo más que puede entonces fíjense que ocurre las bajadas ahora corresponden a una variación de la distribución en lo cual la distribución se ensancha tanto a mayores tamaños de radio como a menores tamaños de radio aquí se parte de esta distribución verde a los 71 minutos y se llega a esta distribución roja a los 86 minutos y en cambio la subida que está aquí en la subida que está aquí se observa un estrechamiento de la distribución en este caso la distribución inicial era esta roja a los 86 minutos y a las 98 se está obteniendo esto fíjense que existe una variación a tamaños menores una disminución de las contribuciones a tamaños menores y en cambio existe muy poca variación a tamaños mayores entonces en este caso lo que está ocurriendo es que el incremento en el tamaño es producto de maduración de Oswald mientras que en el caso en que hay pocos faltantes el incremento en el tamaño es producto de floculación y coalescencia ok bueno una eso ese estudio de Nazar Sadeh y compañeros es muy relevante pero hay un estudio de Cavall-Nov que es importantísimo para predecir cuando cuál es la manera que yo tengo de evitar el proceso de floculación y coalescencia de una manera cuantitativa para entender lo que Cavall-Nov hizo repasemos el concepto de presión de vapor nosotros tenemos que si nosotros tenemos un líquido al aire libre ese líquido se evapora y si nosotros ese mismo líquido lo tenemos en un resistente cerrado se desarrolla lo que nosotros conocemos como presión de vapor esa presión de vapor puede medirse y es una cantidad constante para una temperatura dada pero por otro lado también sabemos que la ecuación de Laplace nos dice que si nosotros tuviésemos una interfase curva como la de una gota en vez de una interfase plana existe una diferencia entre la presión interna de la gota y la presión externa fíjense que en este caso dado que la interfase es plana no hay una contribución capilar sino que la presión encima de la superficie en la zona gaseosa es igual a la presión en la fase líquida pero el caso es que esta diferencia de presión origina una expresión de la ecuación de Kelvin que es que es una corrección de la presión de vapor y que nos dice que la presión de una gota la presión de vapor de una gota producida por una gota es si bien es proporcional a la presión de vapor de una interfase plana es mayor y es mayor en una variación que tiene que ver con el radio capilar y el radio de la partícula o sea que la presión de vapor también depende del radio de las gotas este del radio de la gota del radio de curvatura por otra parte otra cosa que sabemos sobre la presión de vapor es que conocemos es la ley de Raúl la ley de Raúl nos dice que en una disolución ideal las presiones parciales de cada componente del vapor son directamente proporcionales a las fracciones molares en la disolución en otra palabra si yo tengo un líquido puro yo voy a tener una cierta presión de vapor si tengo una mezcla de líquido cada líquido va a contribuir a la presión de vapor total con una fracción de su presión de vapor esa contribución es la contribución parcial de ese líquido pero adicionalmente la ley de Raúl también nos dice que si en vez de usar en vez de mezclar líquidos nosotros mezclamos un líquido volátil con una sustancia que no es volátil esa sustancia básicamente por propiedades coligativas disminuye la presión de vapor ¿por qué? porque otra vez la presión que tenemos arriba va a ser proporcional a la presión de vapor pero también como dijimos según la ley de Raúl a la fracción de líquido que tenemos abajo entonces si tenemos una cierta cantidad de soluto en este caso XB entonces la fracción de fase líquida va a ser 1 menos XB y por lo tanto la presión que vamos a obtener va a ser menor entonces por supuesto si encima si tenemos una gota que tiene un radio de curvatura un cierto radio de curvatura tenemos que la presión de vapor de una mezcla de líquido en principio que era proporcional a la fracción de cada líquido en el solvente por su presión de vapor ahora cada estas presiones de vapor hay que corregirlas por curvatura y se incrementan y por otra parte entonces la presión total depende de las fracciones de cada componente en el líquido ok entonces la presión de vapor básicamente de una gota es menor que para un componente puro la presión de vapor de una mezcla dado que las fracciones molares son menores es que 1 la presión de vapor de una gota en una mezcla es menor que la presión de vapor del componente puro que básicamente lo que nos está diciendo es que la sustancia en realidad tiene una menor solubilidad y va a producir una menor maduración esta sería la traducción en presión de lo que es la ecuación de Kelvin en concentración bueno Cavalnov desarrolló una teoría basada en ideas de Webster y Cates que es muy interesante y la teoría tiene que ver sobre la estabilidad de los sistemas dispersos y cómo se relaciona la maduración de Oswald con ellos entonces fíjense nosotros ya conocemos la ecuación de Kelvin aquí expresada en función de la concentración y nosotros sabemos que la diferencia de potencial químico entre una interfase plana y una gota de radio R puede expresarse como un trabajo BVP y eso es básicamente tiene esta forma dos sigmas sobre BM en R entonces si yo grafico el potencial esa diferencia de potencial dividida entre RT yo divido entre RT aquí para que me quede dimensional yo la grafico con respecto al radio yo tengo una curva que baja pero en principio la diferencia de potencial es positiva independientemente del radio de la partícula eso me dice que el sistema nunca es estable ¿por qué? porque me está diciendo que el potencial químico de la gota es mayor que el potencial de la interfase plana y por lo tanto las gotas van a tender a intercambiar moléculas hasta crear la interfase plana eso se puede observar muy fácil esa conclusión si yo saco una medida de la curvatura de esta gota del potencial químico recuerden que el potencial químico es una energía libre y la estabilidad de los sistemas está relacionada con la topología de la energía libre pero fíjense vamos yo veo aquí que y lo puedo deducir de la derivada del delta mu que es esta con respecto al radio si yo saco la derivada de esto con respecto al radio me queda menos la constante que es 2 sigma bm sobre r cuadrado y ese valor es menor que cero el que ese valor sea menor que cero implica que el sistema es inestable con respecto a maduración para observar eso de una manera sencilla veamos démonos cuenta que si yo tengo dos gotas del mismo tamaño en principio la diferencia de potencial químico que obtengo es la diferencia de potencial químico de la gota 1 y la diferencia de potencial químico de la gota 2 que es dos veces 2 sigma bm sobre r pero supongamos que producto de una fluctuación una de las gotas disminuye su tamaño y una de las gotas lo incrementa ok producto de que esa fluctuación tras las dos moléculas de la gota 2 de la gota 1 a la gota 2 entonces el potencial la variación del potencial químico final es la suma de estos dos y si nosotros trabajamos alejuráicamente esta ecuación fíjense que el común denominador es la multiplicación de los denominadores yo puedo resolver eso y me va quedando yo puedo expresar esto que me queda si yo divido entre r y multiplico por r aquí puedo expresar esta variación del potencial químico final en función de la variación del potencial químico inicial o sea que me queda que la variación del potencial químico en el estado final es la variación del potencial químico en el estado final multiplicado por esta fracción. Entonces esta fracción decide si el potencial se incrementa o disminuye. Entonces veamos, si esta fracción fuera menor que 1, veríamos que el potencial químico, la variación del potencial químico en el estado final es menor que en el estado inicial, ¿verdad? Entonces dense cuenta que si yo multiplico esto por esto y lo paso para el otro lado y de este lado me queda recuadrado, me queda recuadrado es menor a recuadrado r delta menos r delta que se van, más delta cuadrado, en otras palabras me queda que r cuadrado es menor que r cuadrado más delta cuadrado. Como delta cuadrado es positivo, esto lo que me está diciendo es que esa perturbación que yo generé siempre, siempre me va a dar que el estado final tiene una energía libre que es menor que el estado inicial y por lo tanto la perturbación va a crecer. Es decir, va a haber mayor transferencia de moléculas de una gota a otra y el sistema es totalmente inestable y en principio si fueran dos gotas no va a disminuir hasta que la gota final se disuelve. Entonces, de ahí se observa que el que este potencial, la variación de potencial con respecto al radio de partículas sea menor que cero implica inestabilidad. ¿Ok? Entonces, ¿cuáles son las condiciones de estabilidad de un sistema disperso? Bueno, las contrarias a estas dos. Que el potencial químico sea mayor o igual que cero, menor o que la variación del potencial con respecto al radio de la gota sea mayor que cero. Esta condición me implica estabilidad termodinámica porque si la interfase plana es más estable, si las gotas dispersas son más estables que la interfase plana, el sistema no va a evolucionar hacia partir, hacia separarse en dos fases. Por el contrario, si yo tuviese un sistema con una interfase plana, más bien lo que va a ocurrir es que se va a formar la dispersión espontáneamente. Y en cambio, si la condición que me dice que la variación del potencial químico con respecto al radio de partículas es mayor o igual que cero, me habla de una condición de metaestabilidad. Es decir, yo si esta condición se cumple, no tengo estabilidad termodinámica, pero tengo una estabilidad cinética. Es decir, un sistema de partículas monodispersas va a ser estable con respecto a una perturbación que produce una desigualdad de moléculas entre partículas del mismo tamaño. Bueno, ahora vamos a aplicar los resultados que tenemos o nuestro conocimiento de la ley de Raúl. Lo vamos a unir con este tipo de razonamiento de estabilidad y vamos a ver qué obtenemos. Entonces, fíjense, si yo tengo una gota que es formada por un aceite en la cual yo disolví un componente insoluble, no volátil, entonces ¿qué va a pasar? Que mi diferencia de potencial químico, que antes era igual al factor de Kelvin, 2 sigma de M sobre R, tiene una contribución adicional que es la de la ley de Raúl, que viene por el incremento de la presión parcial de la gota, si se quiere ver. ¿Ok? Esta es la forma típica de una contribución de la ley de Raúl. Es decir, el RT logaritmo de 1 menos la fracción, en este caso, de compuesto insoluble, porque en principio lo que va aquí es la fracción de solvente, que es básicamente, bueno, la fracción de soluto más la fracción de solvente es igual a 1. Entonces, démonos cuenta de que si nosotros tenemos, para progresar en la deducción y en ver cómo este término de Raúl influencia la diferencia de potenciales, necesitamos una relación entre cómo varía la fracción molar del componente insoluble a medida que el radio de la gota va cambiando. Entonces, fíjense, vamos a obtener esa relación de manera muy sencilla. ¿Cuál es la fracción molar del componente 2 en una gota que originalmente tiene un cierto tamaño R0? Bueno, es el número de moles del componente 2 en esa gota inicial más el número de moles totales. Y si después de un tiempo la gota evoluciona y tiene otro tamaño, otra vez, dado que la sustancia insoluble no se disolvió, el número de moles de componente 2 que tiene esa segunda gota es el mismo, pero el número de moles de componente de la fase dispersa de aceite, por ejemplo, si es aceite agua en nuestra emulsión, va a haber cambiado. Entonces, fíjense que dado que esto es constante, yo puedo despejar el valor del número de moles en la gota inicial e igualar esta multiplicación de esta fracción por esto a esta fracción por esto, que es lo que hago de esta manera. Y entonces obtengo una relación entre la fracción molar de la gota con un cierto tamaño a la fracción molar de la gota con el tamaño inicial, que depende de estas fracciones, de estos números de moles. Estos números de moles, por ejemplo, el número de moles de la sustancia insoluble, yo puedo calcularlo como, o estimarlo como, el volumen de esa sustancia que yo utilicé por la densidad de la sustancia sobre el peso molecular. ¿Verdad? Porque este volumen, esta densidad está en gramos sobre volumen, las unidades de volumen se van, me queda gramos, y si yo divido gramos entre el peso molecular, que es gramos por mol, me quedan moles. Entonces, si yo estoy utilizando sustancias líquidas, yo puedo siempre expresar estos números de moles de esta manera. Pero, si bien aquí hago lo mismo, digamos, para el número de moles de uno, solo que el volumen inicial va a ser distinto al volumen en una gota que ha evolucionado, pero después me doy cuenta que esto que está aquí de la densidad sobre el peso molecular es el inverso del volumen molar. Fíjense que esto tiene unidades otra vez de gramos sobre volumen y esto tiene unidades de gramos por mol. Entonces, este cociente tiene unidades de moles sobre volumen. Si yo, el inverso de él tiene unidades de volumen por mol. De hecho, es por eso que si yo divido este volumen entre ese volumen molar, me da moles arriba. Entonces, fíjense que yo puedo sustituir cada uno de estos términos por el volumen molar, en este caso del componente dos y en este caso del componente de uno. Entonces, vamos a hacer la simplificación para obtener una relación aproximada de cómo varía las fracciones molares de que los volumen molares de los componentes uno y dos son similares y puedo etiquetarlos como un solo volumen molar. Entonces, eso significa que yo puedo poner BM aquí, BM aquí y por lo tanto, lo que me queda es la suma del volumen del componente dos y el componente uno sobre el volumen molar y abajo me queda la misma cosa. Entonces, el volumen molar se va y fíjense que si yo sumo el volumen del componente insoluble más el volumen de la fase matriz dispersa, lo que obtengo es el volumen de la gota. Todo esto que está aquí es el volumen de la gota inicial y el volumen de la gota después de un tiempo, y si yo sustituyo esto, el volumen de la gota por estas expresiones, me queda una expresión que tiene el radio de la gota al cubo inicial y el radio de la gota al cubo después de un tiempo. Entonces, si X2 era igual a la fracción molana inicial por este cociente y este cociente es igual a este cociente entre los radios de la gota, me queda una expresión que relaciona X2 con el radio inicial de gota. O sea, ahora yo puedo sustituir eso en esta expresión que está aquí. Y me queda, fíjense que aquí este término alfa R, este alfa, es el radio capilar que es este, que es este segundo término que está aquí. Ok, aquí no he hecho nada, solo poner alfa, pero en la parte donde me quedaba 1 menos X2, yo puedo poner ahora 1 menos, entonces sustituir aquí la fracción molar inicial y por este cociente de los radios cúbicos. Y si este número es bastante pequeño, yo puedo linearizar eso, es decir, expandir en serie el logaritmo y quedarme con el primer término. Y entonces finalmente obtengo una expresión de la variación del potencial químico con respecto al radio de la partícula que considera la fracción de este componente insoluble que tengo en la distribución inicial de gota. Producto de esto, si yo grafico ahora el potencial químico en función del radio de la gota, yo obtengo esta curva de potencial. Fíjense que interesante esta curva. Esta curva tiene una parte en la cual el delta de potencial es negativo, que significa estabilidad termodinámica. Tiene otra parte donde el delta de potencial es positivo, o sea que el sistema no es estable termodinámicamente, pero la derivada es positiva, por lo tanto el sistema es cinéticamente estable o metaestable. Y tiene una última zona, que es la única que yo tenía originalmente, en la cual el sistema es inestable porque la diferencia de potencial es positiva, pero la pendiente de la curva es negativa. De hecho, como este valor es en el cual el potencial químico, la diferencia de potencial químico se hace cero. Yo puedo poner cero aquí y obtener una relación para cuál es el radio al cual el potencial químico se hace cero. Y obtengo esta relación, que solamente depende de la fracción molar de componente dos y del radio inicial de las partículas. Y bueno, del factor de capilaridad. Y por el otro lado, yo puedo obtener el valor del máximo. Yo derivo esto con respecto al radio igual a cero y obtengo una expresión para el máximo también, de manera explícita, en términos que yo conozco bien. Entonces, eso permite que, si yo cambio la fracción de componente dos en la distribución inicial, conociendo cuál es el radio inicial de partículas, yo prepare sistemas que son termodinámicamente estables, cinéticamente estables o inestables. ¿Qué tiene que pasar para que el sistema sea estable y que el radio de partículas sea menor que este radio doble asterisco, que tiene esta forma? Y entonces, yo puedo despejar cómo tiene que ser la fracción de volumen para que el radio sea menor. Y básicamente obtengo que tiene que ser la fracción de volumen mayor que alfa sobre R0. Si yo quiero que el sistema sea metestable, yo tengo que tener... El radio debe estar entre R2 prima y entre R2 asterisco y R asterisco. Y básicamente eso implica, dada la fórmula de R estrella, que la fracción de volumen tenga que estar entre alfa sobre R0 y alfa sobre R0. Eso se ve muy simple cuando uno sustituye este valor de alfa sobre R, que fíjense que es común a los tres casos en cada una de estas expresiones. Porque si yo sustituyo en esta expresión alfa x02 por alfa sobre R, se elimina alfa y me queda R cuadrado y R cuadrado sale. Entonces yo puedo ver cuál es la variación con respecto de x0 despejando R. Bueno, igual lo puedo hacer para el radio dos estrellas, etcétera, sabiendo cuál es el valor de alfa. Entonces estos son criterios, dado que alfa es conocido y R0 me lo da la distribución inicial de partículas, yo puedo agarrar una emulsión con una cierta cantidad surfacante donde no he puesto componente insoluble. Por ejemplo, la agito, veo cuál es el radio promedio de partículas y ahora, antes de agitarla, disuelvo el componente insoluble. Calculo cuál es la fracción de número de moles que necesito de componente insoluble. Y ahora mezclo el componente insoluble con la fase dispersa y hago otra vez la emulsión. Y ahora voy a tener alguno de estos tres casos. Y el sistema va a ser, por lo tanto, estable termodinámicamente, metaestable o inestable. O sea que esto es una fórmula para hacer un sistema estable, un sistema sujeto a maduración de Oswald, para que sea estable, para lograr transformarlo en un sistema estable. Eso lo hizo, esa fórmula la siguió Eliandreina Cruz en su tecide de maestría. Y aquí vemos como si a bromo dodecano, que es no dodecano, sino bromo dodecano, que es una sustancia que tiene flotabilidad cero, pero tiene cierta solubilidad mayor que la del dodecano. Si yo voy añadiendo escualeno en cierta proporción, que aquí no está en función de la fracción de volumen, sino en el porcentaje, no recuerdo si es en peso o volumen, de escualeno. Yo puedo ver que la variación de radio cúbico con respecto al tiempo se va haciendo cada vez menor. Es decir, que una vez que yo ponga entre 10 y 15 por ciento de escualeno, la variación de radio cúbico casi se eliminó. Eso también hay múltiple evidencia experimental de que eso ocurre. Si usted en este caso publicado por unos autores japoneses, en este caso ellos están utilizando benzeno para hacer una emulsión. Esta es la emulsión de benzeno solo. Esto es benzeno con 0.04 milimolar de hexadecano. Ellos no usaron escualeno, sino hexadecano, que es mucho más insoluble que benzeno. Y aquí otra vez 0.40 milimolar de hexadecano y aquí 4 milimolar de hexadecano. Y lo que vemos es que este es el estado de las emulsiones justo después de que se sonicaron para hacer la emulsión. Y fíjense que a los ocho minutos ya las dos primeras emulsiones estaban desestabilizadas. Y sin embargo, las que tienen más hexadecano duraron un día y duraron hasta un mes siendo emulsiones estables. O sea que yo puedo prevenir de una manera simple el proceso de maduración de Oswald agregando un componente insoluble a la fase dispersa. Bueno, estas son algunas conclusiones trascendentes del paper de Kavanov y es que en principio yo tengo un sistema en equilibrio termodinámico cuando tengo un mínimo global de la energía libre. En ese caso, el sistema es infinitamente estable. En cambio, si yo puedo tener un sistema que no es estable termodinámicamente, perdón, yo puedo tener en un caso un sistema que es estable y en el otro extremo un sistema que no es estable. En el caso en que el sistema no es estable, fíjense una cosa muy interesante. Yo parto de partículas en el caso de maduración de Oswald composicional en los cuales hay un componente insoluble disuelto en las gotas. Entonces, lo que se obtiene con el tiempo es que las gotas más grandes crecen con mayor proporción de componente soluble, es decir, de la fase dispersa, y en cambio el componente insoluble va quedando en las gotas de menor tamaño. A medida que pasa el tiempo, entonces las gotas de mayor tamaño van a experimentar la maduración de Oswald tradicional como si no tuvieran el componente insoluble. En cambio, las gotas de menor tamaño, dado que se va haciendo cada vez más insoluble la gota, me va a formar una distribución en principio que es estable porque le toma un tiempo muy grande descomponerse, dado que la diferencia de potencial químico que obtengo a una concentración muy grande de partícula de componente insoluble es casi cero. Y por el otro lado, puedo tener un sistema intermedio en el cual tengo estabilidad cinética y no tengo estabilidad termodinámica. Todas esas ideas las sacó Cavalnoff del paper de Webster y Cates. Bueno, finalmente él discute que además de ese efecto de estabilidad que se obtiene por la disolución en la fase dispersa de un componente insoluble, yo tengo que tomar en cuenta que las gotas además tienen una cierta curvatura y el que las gotas tengan una curvatura hace que la tensión dependa de esa curvatura. ¿Por qué? Porque cuando yo estoy utilizando surfactante, el surfactante tiene una curvatura espontánea. Este H0 es típicamente utilizado para la curvatura espontánea, que es 1 sobre R0, donde R0 es el tamaño de una micela hinchada. Es decir, es la curvatura que tiene una gotica chiquita y que se forma espontáneamente en presencia, cuando yo pongo la solución micelar en contacto con una interfase plana de aceite. ¿Qué es lo que se obtiene en ese caso? Que las micelas se van a hinchar porque van a disolver parte del aceite de la superficie plana. Y esas micelas hinchadas no van a tener cualquier radio, van a tener un radio específico que es cónsono por la curvatura que el surfactante quiere tener en la interfase. Entonces, un poco lo que nos dice esta ecuación, que puede deducirse de manera formal, es que la tensión va a depender de una constante que se llama constante de bending, que depende de qué tan difícil es doblar una interfase, y depende del radio de curvatura espontánea o del surfactante. Si el radio que yo tengo de la gota es igual al radio de curvatura de surfactante, la tensión es cero. En otras palabras, no hay tensión. Pero para que eso ocurra, ese radio tiene que ser de un tamaño micelar. Y en cambio, si yo tengo gotas de cualquier otro tamaño distinto al tamaño micelar, yo tengo una energía acumulada. Y de hecho, si yo ahora me olvido de agregar un componente insoluble, pero modifico el potencial, la diferencia de potencial entre la interfase plana y la gota, añadiendo un término, sustituyendo la tensión que había tomado como constante por este valor, es decir, En esta expresión de potencial químico, me olvido del término que tiene que ver con el componente insoluble, por lo tanto aquí no aparece X2, sino el potencial químico a un radio R, aquí aparece el potencial químico cuando el radio R es infinito, Pero entonces, en esta expresión voy a sustituir esta sigma, que es constante, por esta expresión que toma en cuenta el radio de curvatura del surfactante. Y entonces lo que se obtiene es esta expresión para el potencial químico, que tiene esta variación característica con respecto al radio. Entonces, fíjense que básicamente la zona de estabilidad termodinámica desaparece, pero hay una zona, todavía sigue habiendo un punto en el cual la diferencia de potencial químico es cero. Ese punto en el cual la diferencia de potencial químico es cero, obedece a, otra vez, las micelas hinchadas, a la solución de micelas hinchadas. Básicamente, obedece la solución de micelas hinchadas a un diagrama Windsor tipo 1, un diagrama de fase Windsor tipo 1. Y por el otro lado, yo puedo tener un sistema de gotas más grandes, que son inestables, o sea, metastables, estabilizadas, termodinámicas, cinéticamente. O tener, si yo tengo radios superiores a tres veces el radio de curvatura, voy a tener inestabilidad del sistema. Y finalmente, discute un caso en el cual, independientemente de que yo pueda tener, de que yo pueda lograr la estabilidad por disolución de un componente insoluble, o por absorción de un surfactante que es nada más, que es insoluble y que nada más se mantiene en la interfase. Entonces, perdón, si bien yo puedo tener, yo puedo disminuir la maduración de Oswald por disolución de un componente insoluble, también tengo que tomar en cuenta que la gota tiene un cierto radio de curvatura y que hay una influencia del surfactante en ese radio de curvatura, en la tensión. Entonces, producto de que hay una influencia del surfactante en la tensión, este, yo no tengo, logro un sistema que no tiene estabilidad termodinámica. O sea, que voy a tener sistemas que solo pueden tener estabilidad cinética. Pero yo he tomado en cuenta el diarrabio de curvatura aquí y el efecto del componente insoluble, pero yo puedo tener casos en el cual yo tengo un surfactante que es insoluble, tanto en la fase dispersa como en la fase continua, y nada más va a la interfase. En ese caso, yo puedo hallar una expresión de cuál es el estado de ese surfactante, de cuál es la concentración de ese surfactante en la interfase, utilizando más que un isoterma de absorción, como en el caso de la Muir, una ecuación de estado que relaciona esto, recuérdense, que pi es gamma, cero menos gamma, con el valor de gamma mayúscula, que es el número de surfactante por unidad de área. Entonces, si yo hago un razonamiento similar al que hice con el radio de las gotas, con la variación del radio de las gotas, yo puedo relacionar el área inicial del surfactante en la superficie de las gotas con el área final del surfactante, y lo que se obtiene es que yo puedo tener un sistema metastable, si hay una concentración de surfactante muy alta que corresponde a, acuérdense que estos estados, cuando vimos esta ecuación de estado, esto obedecía al estado gaseoso de la monocapa, esto a líquido condensado, y esto a estado líquido, y más arriba a estado sólido. Entonces, solo en la zona 3 se puede obtener metastabilidad, es decir, con muchísimo surfactante. Y eso básicamente, otra vez, la expresión explícita, el potencial químico se obtiene, añadiendo, viendo el efecto de esta expresión sobre la tensión, y sustituyendo la tensión constante en la expresión inicial, que teníamos de Kelvin, 2 BM sobre R por signa, por este nuevo valor, esta nueva función de la tensión interfacial. Finalmente, les comento que nosotros hicimos un estudio que resulta bastante interesante, en el cual comparamos la estabilidad de una emulsión de dodecano con la estabilidad de varias emulsiones, en los cuales el dodecano era mezclado con alguna sustancia. En la emulsión A, era puro dodecano. En la emulsión B, mezclamos dodecano con escualeno para evitar maduración de Oswald. En la emulsión C, mezclamos dodecano con tetracloroetileno para que la flotabilidad de las gotas fuera cero. Y en la emulsión D, mezclamos tanto dodecano con escualeno como tetracloroetileno. En principio, si no ocurriera maduración de Oswald, sino floculación y coalescencia, el potencial Z medido sobre las gotas, que está relacionado con la carga, me diría cuál es la emulsión más estable. Y lo que en principio se obtiene es que la que obtiene mayor potencial es esta que es mezcla de los tres componentes y nos tiene el potencial mayor. Y la que tiene menor potencial es la C, que tiene dodecano con tetracloroetileno. También uno puede hacer una estimación basado en las densidades, en la densidad promedio que uno obtiene de la mezcla de la sustancia orgánica, cuál es el tiempo estimado de formación de crema. En principio, uno desestima el tiempo para nanoemulsiones porque las nano tienen un tamaño tan chiquito que el efecto gravitatorio debe ser pequeño. Pero como se ve aquí, solamente cuando la flotabilidad es cero, lo cual obtengo mezclando con tetracloroetileno, obtengo tiempos necesarios. Esos son los tiempos calculados para ascender 10 centímetros, que es básicamente en la altura de un tubo de ensayo. Vamos a ver en la clase posterior cómo se calcula este tiempo de una manera muy sencilla. El caso es que cuando ya la gota tiene flotabilidad cero, yo obtengo tiempos que son muy grandes y sin embargo, cuando no la tiene, obtengo tiempos que son finitos, pero no infinitos. Bueno, aquí les muestro cómo es la variación del radio cúbico con respecto al tiempo para las cuatro emulsiones. Esta es la emulsión de dodecano. Fíjense que cuando yo le echo escualeno al dodecano, las variaciones, las subidas y las bajadas que yo obtengo en la fluctuación del radio cúbico disminuyen grandemente. Por otro lado, si yo le echo tetracloroetileno para eliminar la flotabilidad de las gotas, si bien elimino la flotabilidad de las gotas, resulta que dado que el tetracloroetileno, en vez de ser insoluble, es soluble, entonces va a tener un efecto contrario al del componente insoluble, yo voy a ver que la maduración de ojo a la hora es más fuerte y la variación del radio cúbico promedio con respecto al tiempo es la mayor de todas. Y en cambio, si yo al dodecano le añado un componente insoluble y uno soluble, voy a obtener unas gotas que en principio se van a mantener estables porque, por un lado, no ejecutan floculación y coalescencia, pero por otro lado, si bien no se disuelven, intercambian moléculas entre ellas. ¿Cómo sé que intercambian moléculas entre ellas? ¿Cuál es un indicio de que intercambian moléculas entre ellas? Que cuando calculo la pendiente radio cúbico con respecto al tiempo, me da negativo. Entonces, en este caso en el cual se mantiene el número de gotas, o uno supone que se mantiene el número de gotas, nada más en intercambio. Y cuando nada más en intercambio, la teoría predice que la variación del radio cúbico con respecto al tiempo es negativa y eso lo reproduce el experimento. De hecho, yo puedo agarrar, fíjense, cada una de estas curvas, yo puedo trazar una recta promedio y restarle a cada uno de esos puntos la recta promedio para obtener la variación de distribución de R cubo con respecto al valor promedio. Es que tanto fluctúa R cubo. Y yo puedo fitear una gaussiana a eso. Es decir, yo agarro, por ejemplo, en este caso, trazo, calculo la curva promedio que me da R cubo contra T y a cada tiempo le resto a la medida que yo tengo del tamaño promedio de partículas, la medida que me predice mi ecuación lineal. Eso me va a dar radios mayores y menores que el radio promedio. Y yo después puedo ajustar una gaussiana a ese radio, a esa variación. Y lo que obtengo es que, fíjense, para el dodecano, yo tengo una gaussiana que es la que tiene una varianza mayor o la mayor de las varianzas de las cuatro munciones. En cambio, si yo añado escualeno para evitar la maduración de Oswald, perdón, si yo añado tetracloroetileno para evitar la flotabilidad, yo de todas maneras voy a obtener una variación bastante grande o una varianza bastante grande parecida a la que tengo en el caso de dodecano puro. Pero si yo añado que aquí no los puse en el mismo orden que antes tenía A, B, C, D, sino aquí está A, B y C, D. Entonces, en el caso en el cual yo añado escualeno para disminuir el proceso de maduración de Oswald, yo tengo una gaussiana muy estrecha que básicamente me dice que la varianza es muy pequeña. Y sin embargo, si yo disminuyo tanto la flotabilidad como el proceso de maduración, yo no puedo bajar más de un límite, la gaussiana. Eso me dice que existe una variación que es típica del proceso de medida. O sea que yo no la puedo bajar más de aquí. Esto añadiendo los tres componentes yo puedo llegar a tener la menor variación o la menor fluctuación que puede obtener de la varianza. Por otra parte, aquí se ven para el caso en el cual hay bajada y subida para este caso yo puedo seleccionar regiones en las cuales el radio cúbico sube y regiones en las cuales el radio cúbico baja. Fíjense que esto va desde 270 segundos aquí hasta 390 segundos y aquí en 390 yo originé una bajada. Es decir, las curvas sí experimentan el zigzag del cual hemos venido hablando y predicho por la teoría. pero lo más interesante de todo es que yo puedo comparar cómo es la formación de crema de las emulsiones con respecto a cómo es su estabilidad. Esto que está aquí son experimentos que vamos a ver en la clase siguiente. Esto que está aquí básicamente es la tramitancia de un tubo de ensayo. El tubo de ensayo es como si lo tuvieran acostado y esta es la altura del tubo de ensayo. Esta es la base del tubo de ensayo y esto de cada vez es mayor altura y esto que está aquí me está dando cuánta luz pasa a través del tubo de ensayo a diferentes alturas. Entonces, cuando yo tengo una cuando yo tengo una tramitancia alta en la base del tubo de ensayo y baja en la parte superior significa que en la parte superior esté ahí lo que está en la parte superior no me deja pasar la luz pero lo que está en la parte inferior me está dejando pasar la luz y me la está dejando pasar producto de que esta emulsión está formando crema. En otras palabras, la parte de abajo se está clarificando y por lo tanto yo obtengo más luz. Fíjense que lo mismo me pasa con la emulsión con el cualeno. Si bien el sistema es estable con respecto a Oswald el sistema tiene una densidad característica producto de la mezcla de dodecano más escualeno o en este caso producto de dodecano solo y por lo tanto él va a experimentar flotabilidad y uno puede medir y si uno mide estas curvas con respecto a la variación temporal de la curva de la turbidez uno va a concluir que el sistema con escualeno es más inestable el más inestable de todos y en cambio los sistemas que tienen tetracloroetileno son los más estables porque uno no ve variación en la flotabilidad o sea que el criterio típico que se utiliza para ver estabilidad de emulsiones que es formación de crema o sedimentación aquí me indicaría que el sistema que en principio es más estable es el más inestable y el sistema que es más inestable es uno de los sistemas más estables básicamente lo que el estudio demuestra es que dependiendo del criterio que ustedes tomen si yo organizo los sistemas de mayor estabilidad o menor estabilidad en función de una cantidad de parámetros como el potencial eléctrico de las cotas el valor absoluto de la constante el valor de la constante floculación K11 de formación de dobletes que también está medido en la zona de 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 LSA es decir a altas concentraciones de sal o lo hago a bajas concentraciones de sal o varío o veo cuál es la variación del radio cúbico con respecto al tiempo yo obtengo medidas de estabilidad que son contradictorias de acuerdo a nuestro criterio la medida de estabilidad más confiable es la variación del radio cúbico con respecto al tiempo que como demuestra también este paper depende este de todos los procesos de desestabilización que ocurren mide todos los procesos de desestabilización que ocurren ok y es contrario o puede ser contrario o puede ser contradictoria a la variación de formación de crema y aquí se ve el orden de la tasa de formación de crema y este es el orden del radio cúbico bueno en la para finalizar este tema aquí viene en principio un seminario que nos va a dictar J.B. Rodríguez en la clase posterior y que tiene que ver con unas simulaciones de estabilidad novedosas que ellos hicieron en el año 2019 eso lo vamos a ver en la próxima clase no se vio este martes pero lo menciono porque la razón o el interés para que G.B. presente eso es que ellos mediante una metodología novedosa logran por primera vez en la bibliografía reproducir la tasa de maduración de Oswald fíjense la diferencia entre el modelo y el experimento ellos reproducen en el orden correcto de la tasa de maduración de Oswald y las diferencias entre teoría y experimento son bastante bajas entonces yo quisiera que eso fue parte de la tesis doctoral de G.B. y en la próxima clase G.B. nos va a explicar cómo lograron ese progreso notable de G.B. ¡Gracias!